Crucify my love, if my love is blind, crucify my love, if it sets me free, never know, never trust, the love you see, I can love. El Financiero en Línea presenta su entrevista exclusiva. Hola, ¿qué tal amigos del Financiero? Esto es la entrevista exclusiva y ahora nos encontramos con la señora Gallardo y con Ana Britt, quienes vienen de la Asociación Mexicana de la Enfermedad del Huntington. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, muy bien. Platíquenos, ¿de qué se trata la enfermedad del Huntington? Bueno, más que nada es una enfermedad neurológica donde hay destrucción en ciertos neuronas del cerebro. Entonces las personas sobre un periodo de años pueden perder todas sus capacidades, desde poder hablar, comer solos, caminar, este, completamente el ruin, el total de un ser humano. Y algo muy importante es que es degenerativa, es hereditaria, hay una alta probabilidad de heredarla, el 50% de alguien que tiene Huntington, el 50% de los hijos puede heredarla enfermedad. Guau. ¿Qué síntomas presenta la persona que tiene Huntington? Me platicabas que era conocida como el mal del San Vito también en algún momento. Platíquenos un poquito de esa historia y qué síntomas presenta la gente. Originalmente en la Edad Media se hablaba del mal de San Vito porque la gente iba a un santuario en Alemania y se pensaba que San Vito curaría esa enfermedad y de ahí el nombre. Por eso es que mucha gente sí lo conoce como mal o danza de San Vito. Después se le llamó Corea de Huntington porque Corea es danza en griego y la enfermedad tiene esa característica de movimientos sin control y Huntington fue el médico que la estudió y de ahí que ahora, posteriormente, ya que hay otras Coreas, se le llama enfermedad de Huntington. Nada más. ¿Cómo nace la asociación en México? Bueno, la asociación es por la necesidad de alguna ayuda para estas personas. Es una enfermedad poco conocida en general. Los pacientes como son muy enfermos no se ven muy seguido en público, ¿no? Entonces, sabiendo que había una necesidad muy grande y hablando con la doctora Elisa Alonso, pilatera del Instituto Nacional de Neurología, que tiene mucho, mucho interés y trabaja con estos pacientes, Entonces, fue la decisión de hacer una fundación, bueno, es una asociación de beneficencia. Y es muy necesaria porque las personas que tratamos, todos son vecinos y no tienen la posibilidad de ayudarse solos. Les preguntaba, ¿cuáles son los síntomas que presentan estas personas? Bueno, son varias. Hay tres áreas del cerebro que están afectadas. Una de ellas, la más que se trunca al principio, son los movimientos involuntarios. Unos tienen pocos movimientos, otros tienen exageradamente muchos. Luego hay una cosa de la cosa de tú, la vida técnica, del trabajo de diario, y ya no pueden llevar a cabo sus intereses, pierden sus trabajos y entonces no pueden ya mantenerse solos. Y la tercera es la falta de, más bien psicológico, se vuelven algunos son... Y la que se los síntomas. Ajá. Y entonces, y empiezan a ampliar sus capacidades también mental, hasta que se acaban casi como vegetal. Ajá. Hablaba también de esta depresión, ¿qué consecuencias puede tener a los pacientes que sufren de Huntington? Vi algunos datos ahí sobre suicidio, todo este tipo de cosas. ¿Qué consecuencias? Lo que sucede muchas veces es que las personas vieron en sus padres, en su madre, en su familia, vieron la enfermedad, saben lo que pueden llegar a tener, a lo que pueden llegar, y muchos optan por el suicidio antes de llegar a eso, ¿no? Entonces hay un alto grado de suicidio. ¿De qué edad estamos hablando? ¿A qué edad te puede empezar esa enfermedad? No sé, desde niños, adultos. ¿Cuál es la edad en la que esta enfermedad se desarrolla? Bueno, la enfermedad de Huntington es una enfermedad que le da mujeres y hombres iguales, cualquier raza, cualquier nivel social. Y puede ser en niños, que es muy pocos, son muy pocos, como un porciento, pero claro, en niños es más grave y avanza más rápido. Luego hay casos de adultos, de juvenil, hasta los 12 o los 20 y tantos años. Hay casos ya de, la mayoría de los casos son, empiezan a los 30, o entre 30 y 50. Es cuando ya están casados y muchos de ellos, la mayoría, no saben que tienen el gen, no saben que les va a dar esa mutación en su vida. Entonces ya tienen hijos, ya han procurado su familia. Y eso es cuando cada hijo tiene la posibilidad de 50% de heredar el gen. Puede ser en una familia, si son 5, uno lo era, hereda o 5 lo era. Cada hijo tiene su propia 50% de peligro, de riesgo. La Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington, ¿en qué apoya a las personas? ¿A qué tipo de personas apoyan? Platicamos un poquito de su labor. Tenemos un centro diurno. Por su enfermedad, los enfermos requieren 5.000 calorías diarias. En martes, miércoles y jueves, vienen los pacientes con nosotros, desayunan a las 9 de la mañana, un desayuno vasto. De ahí tienen terapias, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, yoga, musicoterapia. Después de las terapias, comen ahí mismo y ya se van retirando. También tenemos un grupo de apoyo para los familiares que lo necesitan mucho, porque el cuidador también se agota. Los familiares, es una enfermedad que afecta a toda la familia. Entonces, damos también un grupo de apoyo, ayudamos con medicamentos, con despensas y con las terapias. Y hacemos visitas domiciliares para los que ya no pueden desplazarse en la asociación. ¿Cómo se acerca la gente a ustedes? ¿Cómo puede acercarse a ustedes? ¿Qué tiene que hacer? Lo único que pedimos es el diagnóstico de la enfermedad de Huntington, porque no tenemos otras enfermedades. Y el problema es que luego puede haber malos diagnósticos. El único requisito es que se tenga el diagnóstico de la enfermedad de Huntington. Sí, y son recomendados generalmente por el Instituto Nacional de Neurología. También vienen de otros institutos, pero ahí es donde tienen más. Ahí están tratando de averiguar cuántos hay aquí en México. Creo que hasta ahorita han encontrado, pues puede que haya entre 10 o 12 mil personas conjuntas. También están... Han encontrado en todos los estados menos uno, han encontrado casos conjuntos. Y muchos llegan al Instituto Nacional. Ellos tienen registrados por lo menos 350 familias. Y como las familias son grandes, es decir, casi tres veces esa cantidad de pacientes. Es exponencial. Ok. ¿Qué otros proyectos tienen ustedes como asociación? ¿Qué es lo que quieren para un futuro? Bueno, el sueño de la zona madre desde siempre ha sido tener un albergue para los enfermos cuando ya están en estado terminal, que es la etapa más difícil. Y pues eso es lo que aspiramos al llegar a tener un albergue para esos enfermos. O sea, no ser nada más un centro diurno, sino tener la capacidad de poder atenderlos en sus últimos días. Sí, es muy difícil cuidar a una persona de capacidad 100%. Y las familias son pobres. Además, puede que tienen otros hijos o otros hijos enfermos. Y como el mamá o el papá están enfermos, entonces queda nada más uno de los papás para atender a todo ese problema, mantenerlos, darles a comer y cuidar a un enfermo, a uno, a veces tres. Y muchas veces hasta el enfermo, si se muere y ya tiene sus hijos, los papás, la mamá, si es la que cuida, se cuida a los hijos, a los nietos también. Es una enfermedad. A toda la familia. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a la señora Margaret, muchísimas gracias a Ana por estar aquí con nosotros en El Financiero. Y amigos de El Financiero, no olvides visitarnos en www.elfinanciero.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!